Estamos aquí para entregarle este reconocimiento a quien debería de ser la jefa de gobierno de esta ciudad, pero que se ha asumido como la regenta de los capitalinos, de las capitalinas. En una ciudad con una clara crisis de agua, con una clara crisis de aire, nosotros los jóvenes exigimos un cambio de política ambiental. ¿Cuánto tiempo le queda a esta ciudad si se siguen tomando tan malas decisiones? Hoy, como jefa de gobierno, no hay una agenda ambiental en esta ciudad. Claramente, Claudia Sheinbaum no está pensando en esa agenda, no la tiene clara. E insisto, su única preocupación es quedar bien con una persona, no con nueve millones de chilangos y chilangas. Así que para Claudia Sheinbaum, todo nuestro reconocimiento por la cantidad de concreto vertida en esta ciudad que tanto necesita una verdadera política ambiental. Muchas gracias.